Hace siglos en Japón, los monstruos Mylock invadieron nuestro mundo. Pero los guerreros Samurai los derrotaron con símbolos Power que pasaban de padre a hijo. Ahora, los malvados Mylock se levantaron de nuevo y planean invadir la tierra. Por suerte, la nueva generación de héroes está en su camino. Son los Power Rangers Samurai. ¡El poder! ¡El poder! ¡Oh! 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 Los rugidos del Maestro Sandren hacen que las rocas rueden. ¡Mírenlas! Me da gusto que lo disfrutes. Si el barco sigue moviéndose así, yo voy a vomitar. ¡Vomitar! 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 Alégrate de que el jefe decidiera encerrarse en su cabina mientras su poder sube. Lo único que tenemos que hacer es protegerlo de otros Mylock hasta que termine de absorber sus nuevos poderes. ¡Y este caos finalmente acabará! ¡Uuuh! ¡Jay Day! ¡Uuuh! ¡Mía! ¡Uuuh! ¡Mike! ¡Uuuh! ¡Getting! ¡Ha! ¡Emily! ¡Uuh! ¡Atoño! ¡Go! 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 Independientemente! ¡Go! ¡Go! ¡ Bye! La Puerta Tengen El Maestro Sandre debe estar tratando de absorber su nueva descarga de poder Sin nadie a cargo, los Moogers andarán sueltos La oportunidad perfecta de lidiar con el Ranger Rojo sin interferencia ¡No hay tiempo que perder! ¡Estamos contigo! ¡Sí! ¡Cuatro, seis! ¡No, siete! ¿A todos juntos? ¡Allá abajo, miren! ¡El río Sanzo se está filtrando! ¡Vamos! ¡Samurizers! ¡Ven Zord León! ¡Ven Zord Dragón! ¡Ven Zordoso! ¡Ven Zord Moroso Tortuga! ¡Modo Mega Power! ¡Samurái Morpher! ¡Poder Dorado! ¡Zord Garra, te necesito! ¡Octo Zord! ¡Tú también vienes! ¡Ja! ¡Zord Combinados! ¡Mega Zord hará la batalla! ¡Armado para la batalla! ¡Modo Mega Power! ¡Transformación de Zord Garra! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos a mejorar esto! ¡A ver qué pescamos hoy! ¡Fantástico! ¡Zord de batalla! ¡Garra del Norte! ¡Listo! ¡Wow! ¿Es una reunión familiar de los Moogers? ¡Antonio, concéntrate! ¡Lo estoy! ¡Voy por la mejor calificación! ¡Organ! ¿Quién quiere ser golpeado primero? ¡Manos a la obra! ¡Ya! ¡Cuida donde apuntas esa cosa! ¡De oro, amigos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Siguen saliendo! ¡Los tenemos! ¡Oh, no! ¡Los voladores me ponen nervioso! ¡No hay problema! ¡Es hora de cortarles las alas a estos muchachos! ¡Terminemos con esto! ¡Auto lanza carga! ¡Mega espada! ¡Activada! ¡Poder katana! ¡Golpe final! ¡Golpe final! ¡Sí! Ranger Samurai, la victoria es nuestra. ¡Nuestro equipo vale oro! ¡Cana de Fideo! ¡Abre esta puerta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡Con el jefe aún luchando! ¡Quién sabe qué clase de Nylok despreciable y maquiavélico puede venir por aquí! ¡Y! ¡Oh! ¡Despreciable y maquiavélico! ¡Arognitor! ¡Ah! ¡No hablaba de ti! ¡Ah! ¡Hablaba de alguien realmente despreciable y maquiavélico! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡No es que no me dé gusto verte ni nada de eso! ¡Oh! ¡Y que el maestro Sandred está indispuesto! ¡Ahora veo que es verdad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bastante! ¡Entonces sería una excelente oportunidad para que un Nylok valiente y ambicioso como yo tomara su trono con tu ayuda! ¿Con mi ayuda? ¿Tú qué opinas? ¿Realmente me engañaste, Arognitor? ¿Tomar el trono? Es decir, incluso en el estado en que está, nadie puede vencer al maestro en una pelea. ¡Claro que no! Ambos sabemos que Sandred no puede ser vencido. ¡Pero sí puede quedarse encerrado! No sé qué hacer. Peleamos muy duro, pero el río Sansu se sigue filtrando al mundo. No puedo creer que eso pase. ¿Qué más podemos hacer? ¡Vencemos a los Nailok todo el tiempo! No podemos pensar en ganar o perder. Tenemos que creer en nosotros y seguir peleando. Tiene razón. ¡Resistiremos a como dé lugar! Me da gusto oírlo. Porque encontré algo que puede ayudarnos. La caja negra... No podemos. ¿Qué es eso? Un talismán mágico. Creado por el primer Ranger rojo. Se dice que puede unir los símbolos Power de todos los Rangers en uno. ¡Es genial! Entonces, ¡a encenderla! No es tan simple como eso. El Ranger rojo no terminó el talismán. Muchos lo intentaron. Pero ninguno tuvo la habilidad y el poder de completarlo. ¿Qué me dicen de Antonio? ¡Es un genio técnico! Sí, él programó el Sword como si fuera una cafetera. Pero no tienen el dominio del símbolo Power como nosotros. ¿Saben cuánto nos drena cada vez que lo usamos? Tiene razón. Tratar de transferir solo algunos de los símbolos Power a la caja puede destruirlo. No puedo pedirle eso. Jaden, nadie quiere ver a Antonio herido. Pero, hablamos de salvar a la raza humana. Si él quiere, que lo intente. De acuerdo. Primero deben recuperar la caja negra. Por generaciones ha sido protegida por los guardianes de la Puerta Tengen. ¿Esta es la Puerta Tengen? ¡Es solo una cosa de madera! La Puerta Tengen es parte importante de la historia Ranger, Mike. Esto conmemora donde los primeros rangers samurái pelearon con el ejército Nailuk. Dicen que el río Sansu inundó toda la ciudad. ¿Qué pasó? Los rangers vencieron porque nunca se rindieron. Y tomaban el entrenamiento en serio. Sin duda que lo hicieron. Aunque las leyendas nos dicen que el ranger verde era un poco bromista. No diga. Al parecer volvía loco al ranger azul. Pero aún así eran los mejores amigos. Yo soy Deizuke, el guardián anciano. Bienvenidos a la Puerta Tengen. Su mentor nos avisó que vendrían. Por favor. ¿Qué estás pensando, Jaden? No es nada. No les has dicho tu secreto, ¿verdad? Son mis amigos, Deizuke. No me gusta mentirles. Pero... Lo lamento, Jaden. Pero es tu responsabilidad ser el ranger rojo. Lo sé. No les fallaré. No les fallaré. Es una leyenda antigua. Una joven hizo un trato con el rey Nailok para salvar la vida de su amado. Pero el rey le engañó y los convirtió a los dos en Nailok. Suena a lo que un Nailok haría. El rey borró la memoria del hombre. Y lo condenó a vagar por la tierra solo para siempre. Es extraño. Es como si conociera a esta mujer. Entonces, ¿viniste a aceptar mi reto? ¿Reto? Dijiste que probarías mi receta secreta. Brochetas de barracuda. Son muy fantásticas. No dije eso. Vamos, no te arrepentirás. Tú crees que conoces el sabor. Pero esto no te lo imaginas. La caja negra. El arma samurai más poderosa jamás concebida. Pocos saben de su existencia. Gracias, Daisuke. La protegeré con mi vida. Espero que su amigo pueda programarla. Cada día que pasa, la presencia en Nailok se hace más fuerte. Temo que pronto incluso este lugar sagrado sea corrompido por su maldad. ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡La puerta Tengel! ¡Símbolo de la derrota! ¡Ahora será el sitio de mi triunfo! ¡Ja, ja, ja! Ahora, bebamos el té juntos. Para honrar a los antiguos Rangers y por buena fortuna en la batalla. ¡Jaiden! ¡El té está envenenado! ¡Daisuke, hay Nailoks en el jardín! ¡Nailok! No podemos dejar a Jaiden. No se preocupen. ¡Vayan! ¡Ahora! ¡Nailok! ¡Nailok! Pero mi pequeño plan funcionó. ¡Vamos, Semurai! ¡Semurai! Llevaré a Antonio como refuerzo. ¡Antonio! ¿La puerta Tengen? Voy para allá. Lo siento, me tengo que ir. Por favor, disfruta tu pescado. La puerta Tengen. Interesante. Espero que Antonio nos encuentre en este bosque de bambú. Será mejor que suba el nivel. ¡Lanza forestal! ¡Vengan por mí ahora! ¡Esto tarda demasiado! ¡Hidroarco! ¡Quédense quietos! ¿Quieren? ¡Y la araña! ¡Por lo que! ¿Crees que vendrá? ¡Ven irse a preguntar! ¡No! ¡Ni cosquillas me hacen! ¡Intentemos otra vez! ¡Mejor no! ¡Yo las tengo en mis redes! ¡Fuego! ¡Alájate! ¿Están bien? ¡Sí, estamos bien! ¡Mejor de lo que él estará! ¡Ajá! ¡Puedo vencerlos a todos con una garra! ¡No te creo! ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¿En serio? ¿Van a enfrentar mi poción mágica negra con hongos secos? ¡Nailok tonto! ¡Tus fuerzas fueron derrotadas aquí una vez y lo serán otra vez! ¿Quieres que te derribe también? ¡Espera! ¡Es a mí a quien quieres! ¡Deja ir a los guardianes! ¡Estoy de acuerdo! ¡Sólo necesito una cosa de ti! ¡Vas a enseñarme el símbolo que los rangers rojos usan para encerrar al Maestro Sandren! ¡Ay, esto es mal comido! ¡Gira, gira, gira! ¡No podemos vencerlo! ¡Cabemos hacerlo! ¡Jaden está en problemas! ¡No! ¡Kevin! ¡Voy a aplastar esta araña! ¿Ah, sí? ¡Oye, suéltame! Bueno, si insisten. ¡Se llamaban! ¡Mike, cuidado! ¡Mike! ¡Mira! ¡Ah, para eso me gustaba! ¡No tan rápido, Nailor! ¡Antonio! ¡Nos encontraste! ¡El que se mete con mis amigos se mete conmigo! No sé quién seas, despreciable humano, pero acabas de cometer un gran error. ¡Espera! ¡Antonio! ¡Ve con Jaden! ¡Corre! ¡Rápido! De acuerdo, pero volveré. ¡Su amigo viene a salvar ellos y me dicen que se vaya! ¡Son más tontos de lo que creí! ¡Ahora sí ya me enoje! ¡Es una petición simple, Ranger Rojo! Solo enséñame el símbolo del sello. Te daré el antídoto y nos ahorrará mucho dolor a ambos. ¡Nunca! ¡Ja! ¿Así quieres jugar? ¡Él dijo que no! ¡Ah! ¡Poder dorado! ¡Ja! ¡Espada barracuda! ¡Ja! ¿A ti quién te invitó? ¿No te dijeron que es de mala educación interrumpir? ¡Antonio! ¡Ja! ¡No tú otra vez! ¿Qué es esto? ¿El pescador es el Ranger dorado? ¡Ja! ¡Ah! ¡Octaru! ¡Ah! ¿Dónde está ese molusco escurridizo? ¡Ah! ¡Octaru! ¡Tayu! ¡Maestro Sandred! ¿Te recuperaste? ¡Justo a tiempo para detener a ese traidor de Arácnitor! ¿Saben? Creí que destruir a los Power Rangers sería un reto mucho mayor. ¡Pronto gobernaré el mundo! ¡Arácnitor! ¿Qué? ¡No! ¡Maestro Sandred no puede ser! ¡Basta de tu traición! ¡Regresa! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Tamban mucho en crecer! ¡Se acabaron los juegos, pulpo! ¡Ah, sí! ¡Ponte atento! ¡Oye, pescador! ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo. Yo me encargaré del reño rojo. ¿Qué? ¡Espera! ¡No! 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 ¡Regresa con mi amigo! ¡Dekker estropea todo! ¡Ya me voy! ¡Regresa! ¡No! ¡Jaden! ¡Te fallé! ¡Espera! ¿Qué hay de los otros? ¡Mike! ¡Emily! ¡Mia! ¡Kevin! ¡Oigan! ¡Despierten! ¿Qué se supone que haré ahora? ¡Aragnetor! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Te torturo! ¡Te exilio! ¡Y ahora sí tramas contra mí! Creo que Octuru le estaba ayudando. Esa sabandija escurridiza. ¡Tonterías, Dayu! Octuru nunca me traicionaría. Solo trató de envenenar al ranger rojo. ¡Eso es iniciativa! ¿Iniciativa qué? Yo vencí a los cuatro rangers y además fue mi plan toditito. ¡Tu plan! ¡Tu plan era robar mi trono! ¡Si tanto quieres el poder, ¡den una probada del mío! ¡Oh, oh! ¡Algo grande está pasando! ¡Oh, oh! ¡Así es como trato a los traidores como tú! Al fin la oportunidad ha llegado. Pronto tendré mi momento divino y pelearé con el ranger rojo. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!